Noticias Bariná. Jueves 22 de junio. Regionales. Plan de cirugía pediátrica atendió a 31 niños en el hospital Nuestra Señora del Carmen en Barinitas. Ministro Arreazán, la misión chamba juvenil debe mantener la ruta hacia el socialismo. En Barinas, sancionarán a toda aquella persona que vote basura en espacios públicos. Iniciarán canalización del río Calderas en Barinitas. Más de 3.200 familias atendidas en Barinas mediante despliegue de la Feria del Campo Soberano. Coordinado por Secretaría de Salud, estudiantes de enfermería recibieron taller de farmacología. Policía Municipal de Barinas inicia campaña de concientización Usa tu casco. 22 de junio de 1841. Muere Juan Bautista Arizmendi. Nacionales. Autoridades venezolanas prevenidas antepaso de la tormenta tropical Brecht por Islas de Aves. Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruye una avioneta hostil proveniente de México. Grupo de contacto de UNASUR fijará agenda de trabajo para la integración regional. Crecida del río Guanape mantienen alerta a las autoridades del municipio Brusual. Presentan mapa geopolítico de las sanciones ante cuerpo diplomático. Designan a Ignacio Barreto como nuevo rector de la UNE-Arte. Mérida preparará jornada del Plan Quirúrgico Nacional. Luis Florido, una primaria autogestionada, es muy vulnerable. 6 CPC y Ministerio Público articulan esfuerzo para evitar la impunidad en el país. Búsqueda a contrarreloj sumergible perdido en el Atlántico tendrá oxígeno hasta el jueves. Al menos 41 reclusas muertas en una cárcel de mujeres tras un motín en Honduras. Dos muertos y 34 heridos al destarrilar un ten en Túnex. Un detenido y dos heridos en apuñalamiento en un hospital de Londres. Explosión en París causa terror. Deportes. La Vinotinto se volverá a vestir de Adidas. Gundo Gap firmará con Barcelona por dos temporadas. Multan al West Ham por invasión de campo a aficionados en Liga de Conferencia. Equipo de tenis de mesa brillan los Juegos Intercursos UNERV 2023. Salud y Tecnología. ¿Qué es el azúcar de coco y qué beneficios trae para la salud? Conoce la dieta que podría ayudarte a frenar el envejecimiento. ¿Cuáles son los deportes más indicados para combatir la celulitis? Sucesos. Tragedia. Muere adolescente por explosión de bombona en su casa. Recluso del penal de Tokuyito murió tras recibir una apuñalada. Macabro. Intentó quemar o iba a su mamá en Caracas. Capturado por asesinar a un hombre con una escopeta en la guaira. Noticias Bariná. Jueves 22 de junio.